¿Eres una persona indecisa? ¿Te cuesta decidirte entre las diversas alternativas que puedes tener para una idea o un proyecto? Las decisiones que tomamos en la vida a la postre son las que finalmente acaban definiendo nuestro destino. Soy Alex Arroyo de lasleyesdelexito.com y en este vídeo voy a hablarte del poder de la decisión. ¡Sólo cuando nos transformamos suceden los cambios y todo cambio empieza con una decisión! Cuando te propones lograr cualquier objetivo, ya seas madre y ama de casa, ejecutivo, artista o fontanero, lo que cuenta es la pasión y el amor que pones en lo que decides hacer. El poder de la decisión es uno de los motores del cambio y el camino para sentirte pleno y crecer en tu vida. Es común observar cómo muchas personas tienen deseos y empiezan a realizar acciones concretas para poder lograrlos, pero en su interior no han tomado la decisión firme y verdadera de conseguirlo. Su discurso interno viene a ser algo similar a Me gustaría, voy a intentarlo, a ver si lo consigo, voy a tratar. Si actúas de este modo, lo que estés creando en la esfera externa no fructificará, porque tus cimientos o raíces no son profundos. En el instante que realmente decides algo, nada puede detenerte excepto tú mismo. Esa decisión, si es firme y auténtica, se convierte en un decreto que tendrá que cumplirse de forma ineludible. Tienes todo el derecho y todo el poder para lograr tus metas, pero si a día de hoy no lograste todavía lo que deseabas, es porque en los niveles más profundos de tu interior no tomaste realmente esa decisión. Los actos son los que a fin de cuentas y de forma fundamental marcan la diferencia entre unas personas a otras. Si no tomas acción de manera entusiasta y decidida, es porque en tu interior no tienes la certeza o la convicción. Esa es una creencia limitante respecto a tu propio poder interior y es el mayor obstáculo con el que puedes autoboicotearte. Si tomas decisiones basadas en el miedo, la costumbre, el conformismo, por convenciones sociales o cualquier otra razón que no expresa tu pleno potencial como ser humano, no estarás siendo tú mismo y de una u otra forma te estarás menospreciando y manifestando en tu realidad lo que no eres. No te conformes con menos de lo que mereces, puesto que cada vez que lo haces estás autolimitándote. Ya sabes que el primer paso para la creación de cualquier cambio en tu vida es la esfera mental, el pensamiento. Por tanto, modela tus creaciones mentales de forma que te ayuden a lograr lo que deseas. Recuerda que tu pensamiento está creando las 24 horas del día. El segundo paso es la emoción. Ella es el motor que te impulsa para que tus pensamientos lleguen a materializarse y puedas cambiar lo que denominas tu realidad. Llénate de seguridad y confianza al realizar tus tareas y comprobarás los resultados. Sin importar lo que seas y lo que tengas a día de hoy, necesitas crecer. Esa evolución es la que te aportará plenitud. Es una ley del universo que produce que todo esté en movimiento constante para pasar al siguiente nivel. Decidir profundamente lo que quieres hacer y convertirlo en tu propósito te da una fuerza tremenda para afrontar las dificultades que puedan existir en el camino. Esa decisión te aporta una carga emocional que rompe todas las barreras, pero solo podrás hacerlo si tu compromiso es auténtico y completo. No sirve de nada decidir algo a medias. Una vez tomes la decisión, hazlo con la máxima implicación y compromiso, pues esos son los combustibles que necesitas para llegar a tu meta. Quien decide firmemente hacer algo, simplemente lo hace, no trata de hacerlo. El tratar o intentar es como querer beber un vaso de agua acercándote a los labios, pero sin abrir tu boca. Cuando tratas o intentas, tu esfuerzo es inútil. No importa entonces lo cerca que puedas estar de tu objetivo, porque no lo lograrás. Solo el que decide firmemente lograrlo es el que lo consigue, y eso es lo que te da. Todo depende única y exclusivamente de ti.